Como se puede ver, ahora nos encontramos en el prestigioso plaza de armas de la ciudad de Chanchamayo, La Merced. Acá tenemos diferentes... para erizar el pabellón nacional. Muy bonitos. Y acá al frente tenemos a la Catedral de la Fe. Y a continuación se encuentra el Palacio Municipal. Chanchamayo dice, selva central, capital capitalera del Perú. Y allá tenemos a Claro, Incafarma. Acá tenemos una estatua que hace honor, me parece, a uno de los presidentes. Allá tenemos un edificio que rodea esta plaza de armas. Acá tenemos diferentes árboles y palmeras. Que complementan este parque tan grato y original. Caseta turística dice allá. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde Chanchamayo. Deseándoles bendiciones y abrazos.